En esta oportunidad vamos a ver cómo se encuentra la Ciudad del Alto La verdad que la Ciudad del Alto es un caos La basura, el agua, los baches La verdad que no hay solución Y lamentablemente estos son la parte céntrica de la Ciudad del Alto No hay autoridad ¿Dónde está Eva Copa? Yo no sé dónde para Eva Copa que no da solución a estos problemas Vamos a ver pasajes como se encuentra abandonado La Ciudad del Alto Y bueno nosotros retomamos nuestra transmisión Para toda nuestra audiencia de Iguara Noticias A esta hora de la mañana nosotros la transmisión en vivo y en día Para que usted pueda ver el panorama de lo que se registra De lo que se registra a esta mañana Contamos con muy bajas temperaturas en la ciudad de El Alto A tomar sus previsiones a toda nuestra audiencia Pero nos hemos dirigido hasta este punto Nos hemos trasladado hasta otro punto Pero lastimosamente el internet nos está jugando una mala pasada Pero mire observe aquí Le vamos a mostrar este panorama que queríamos mostrar Este panorama que queríamos mostrar Este lugar es de contaminar De contaminar Mire observe usted Gente bota basura en este Donde se puede observar que hay Están transitando las personas Contamos con muy mal estado de las carreteras Observe usted No está Observe usted No las carreteras Los autos tienen que Bueno Hacer maniobras Para poder trasladarse por estos puntos Y pero mire Lo más curioso que nosotros Entrado en este lugar Entrado en este lugar Aquí hay alta basura Este lugar Este lugar se ha convertido en un lugar Donde se bota la basura Pero aquí arriba Hay un letrero Donde dice Prohibido botar basura Sanción que se les iba Sanción que se les iba A personas que incurran Con este Con esta situación De botar basura En este lugar Pero mire Observe usted No hay No hay personas Que puedan controlar Al momento de que voten la basura Prácticamente este lugar Parece Prácticamente este lugar Un botadero Donde las personas Pueden botar Y lastimosamente Y lastimosamente Con estas bajas temperaturas Que contamos A esta hora de la mañana Esto afecta Bastante Porque lastimosamente Esto ocasiona Un foco de infección Y esto también Ocasiona Que también La basura Se traslade O vaya Hacia las avenidas Lo que Provoca también De que las carreteras Se pongan En mal estado Vamos a conversar Con las personas Que están por acá Mira Observe usted Hay basura Por todo lado En este lugar La gente Hace lo que sea Para poder Trasladarse Por estos puntos No hay controles En este lugar Y lastimosamente La gente Mire como Lo que tiene que hacer Para pasar Por estos puntos La gente Está pasando Por estos lugares A pesar De que exista Esta cantidad De basura En este lugar Estamos en un lugar Céntrico Y esto Afecta bastante A la ciudad Del alto Este es el panorama Que nosotros Le queremos mostrar A esta hora De la mañana Vamos a tratar De conversar Con las personas Que se acercan En este lugar Para que nos puedan Decir Mire Que en este lugar Casi la mayoría De las veces Botan basura Y esto está Afectando bastante A la gente Mire Observe usted Cómo la gente Tiene que trasladarse A pesar de la basura Y vamos a tratar De conversar Con la señora Para que nos pueda Decir un poquito Respecto a este tema Muy buenos días Señora Estamos en vivo Y en directo Para toda nuestra audiencia De Guardia Noticias Vemos basura En la esquina De ese lugar ¿Qué es lo que Estaría pasando? ¿Por qué no controlan Ese lugar? Alza Alza Pero Hay un letrero Donde dice Que no está permitido Botar basura Los comerciantes Sacan De las pensiones Sacan basura O sea Son las comerciantes De acá De la pension Más que todo Sacan Y no hay control Los vecinos La gente No dicen nada No hay control Sí No hay control No hay control Ya no hay control Ya va a venir El pas nuevo Estos autos También mucha Tantra De este La gente Ahora De hecho Sube Y deslice Y lanza Y esto afecta Bastante Es un poco Muchos días Cuando solean Cuando llueve Así solean Todo lo Miren Como Miren Muchas gracias Y bueno Así mire Observe usted Es una caserita Que se encuentra En este sector Indica que usted Está afectando Bastante A las comerciantes Sí Se observa Aquí en este lugar Hay una Prácticamente Hay trancaderas Por este lugar Indica que siempre Se registran Trancaderas Por este lugar Y lo peor De todo Es que El mal clima Que ahora Lo vemos Está remojando Prácticamente La basura De este lugar Y está afectando Bastante A la gente Que se está Trasladando Porque prácticamente Las bolsas Se están debilitando Y esto va a provocar A que la basura Se pueda expander Y pueda llegar Hacia otros puntos Mire usted Observe así De esa manera Se está Este es el panorama Que nosotros Le podemos mostrar A esta hora De la mañana Prácticamente El clima Está Contamos Con muy bajas Temperaturas En la ciudad De El Alto Nosotros Hemos intentado Trasladarnos A otros puntos Y bueno Este es el panorama Nosotros también Hacemos énfasis De algunas Informaciones También Que se han Realizado El día de ayer El día de ayer Hemos observado También Que el expresidente Carlos Mesa Se ha trasladado A la cárcel De Miraflores Para poder visitar A la primera Mandataria Bueno A la exmandataria Y también A la asambleísta Yanine Áñez Que está siendo Juzgada Y está detenida Por el caso Golpe 2 También vamos a hacer Referencia En la ciudad De El Alto Contarles De que ya también Se va a hacer La inauguración Respectiva De lo que es La terminal De la ciudad De El Alto Hay mucha repercusión Respecto a este tema Porque lastimosamente Han hecho diferentes Inspecciones En el lugar Y se ha Podido observar Que hasta la fecha No se ha podido Decir que Esa terminal Está totalmente Terminada Y ya para ser Entregada a la ciudad De El Alto Hay muchas falencias En lo que es La terminal De la ciudad De El Alto Así también Vamos a hacer Referencia A los aniversarios Que se acercan Para la ciudad De La Paz Recordemos De que ya vamos A entrar a una fecha También importante Para la ciudad De La Paz También vamos a hacer Referencia Uno de los puntos También que ha sido Controversia En la ciudad De La Paz Ha sido El incremento Salarial Muchas de las Personas Muchos de los Comerciantes Indican De que prácticamente Ha afectado Bastante la pandemia Y de que no se Debería hacer El incremento Hay otras personas Que están a favor Del incremento Ya que indican De que la canasta Familiar Se habría incrementado Sin la autorización De autoridades Ya que Esto está afectando Bastante A la canasta Familiar Este es el panorama Que nosotros le tenemos A esta hora de la mañana Prácticamente Muy bajas temperaturas En la ciudad De La Paz Nosotros vamos A trasladarnos También a la ciudad De La Paz Para ver también La situación actual De los concejales De el movimiento Socialismo Recordemos de que Continúan En sus protestas Respecto a los manejos Que está realizando El alcalde Iván Arias Respecto al incremento De la tasa De aseo urbano Así también Al préstamo Que se habría Ya solicitado Y se habría aprobado Para la ciudad Del alto Que esto Indica El alcalde Iván Arias Que va a beneficiar Bastante A la ciudad De La Paz Con el tema De educación Y salud Pero el día Jornada hasta atrás Hemos podido observar De que Se ha observado Que se han movilizado Padres de familia No solamente En la ciudad Del alto Sino también En la ciudad De La Paz Donde están pidiendo Más infraestructuras Para las unidades Educativas Hasta la fecha No se ha encontrado Unidades educativas Que estarían Adecuadas Para continuar Con la ciudad